Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una cúpula de lunes, comenzando la jornada. Siempre me pasa lo mismo, no puedo contar las ojeras que tengo, bueno, sepan disculpar. Ah, me gusta eso, me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta que lo tires temprano. Bueno amigos, hasta las 12 estamos con ustedes. Qué jornada hoy, vamos a charlar de muchas cosas. ¡Bienvenidos a la cúpula! ¡Ah, qué programa que tenemos hoy! Es impresionante. Con Barto. ¿Cómo se va a decir un mal humo? Con Barto, que está del orto. Con la hucha. Con Guido y con Meli. Con Flor. Con Rama. Y con Rodri. Con Fran en las redes. Y con toda la gente que hace este programón. ¡Bienvenidos! Y yo te digo, Barto, te digo, Barto, que he tenido que comprar talco y he tenido que coser medias de todo lo que he marchado el día de ayer. Mis... Mis... A una marcha y ya. Las suelas de mis zapatos están gastadas. Ahí sí hice la camioneta de la excesiva. Hice... No, 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 no llegué a eso. Pero sí que caminé ayer. Sí que le hice honor a una jornada tremenda. La verdad estoy muy contento. Bueno, uno se esperaba que fuera una concentración masiva. Y claro que lo fue. Estaba explotado en un momento. ¿Viste cuando hay tanta gente que vos te moves como palito? O sea, que solamente te quedas quieto y la masa te mueve. Lo importante ahí es dejarte llevar. Sí, es cierto. O sea, yo ya descubrí que te empezás a desesperar si querés hacer algo diferente. Total, ¿a dónde te vayas? No, no, a ningún lado. A otra punta de la plaza y como mucho volvés a entrar. Hacía mucho que no marchabas. La práctica es ingresar, o sea, hacer la jipeada de directamente pasto. Ah, no la tenías esa. Ahí adentro siempre está mucho más tranquilo que en las aledañas. Todos nos atoramos como vacas a los costados, pero en el centro siempre hay espacio. Ah, mirá, no tuve en cuenta ese dato. Claro, porque lo que sucedía es que había mucho sol y en el medio... No había un sol que te mataba. Te quemaba. Sí, pero las banderitas dan sombra también, ¿eh? Todos se arrinconaban en los costados para ver si enganchaban sombra en las primeras horas. Había mucha gente acalorada. Se escucharon los primeros... La típica. Hacía mucho no me movilizaba y no marchaba. Sí. Lo tengo que decir, lo tengo que confesar. No, está bien. Y me gustó porque volví a reencontrarme con esas pequeñas cosas que tiene. Esos clichés. Los clichés, los lugares comunes de las marchas. El que te vende la billou, el que te vende los stickers. El olor a humo de un tipo que está asando 3.465.000 patis. Y que los patis en un momento vuelan vos. Medio que los... Cuando le tirás el frisbee al perro, los atajás con la mandíbula. Gente vendiendo fernet. Muy caro, hay que decirlo. A un precio excesivo. Bueno, gente a las puteadas. Gente revolando banderas. Otro que se queda colgado con el globo de la garganta poderosa y le saca fotos. La verdad que volvía a sentir esas pequeñas cosas de la marcha que hacía mucho no sentía y me gustó. Sí. Para mí algo importante a decir por fuera de la lógica o la emoción que puede... O sea, siempre es lindo juntarse masivamente. Sí. Sobre todo en este contexto de sentirse acompañado. Lo más interesante, a comparación de otros años, particularmente hace años que voy siempre, es como una marcha así, para mí, innegociable. Fue la cantidad de banderas, la cantidad de agrupaciones. Sí. O sea, por fuera de la gente autoconvocada que hay siempre, la cantidad de niños, la cantidad de familias. Creo que eso fue como bastante... Al menos a mí me impactó mucho ver un montón de fuerzas políticas que no veías un montón. Gremios, sindicatos y mucha, mucha gente grande y muchos, muchos niños. Sí. Muchas familias que contaban por ahí. La verdad que vine solo con mi pareja para ver qué onda porque me daba cierto miedo. Y después volví a buscar a los chicos y los traje, ¿no? Porque también estaba como un poco a la espera de cómo se iba a dar la marcha, ¿no? En este contexto en el que se viene reprimiendo, viene habiendo un aparato bastante importante con todo lo que es vinculado a la movilización. La verdad que fue una jornada ultra tranquila. Sí. También en lo particular a mí siempre me resulta como ultra movilizante y emocionante y creo que viene, entra en un año muy particular, ¿no? Todos sabíamos qué iba a pasar en línea con esto. Viste que a la mañana, 11 de la mañana, el gobierno hizo tuqui, desempolvó un video. Tremendo ese video. Yo creo que algo interesante que sucedió, al menos dentro... Nosotros ya dijimos que nos parece una pelotudez esto de la calle online, pero viste como que se venía planteando cómo dar respuesta a este video. Ya se sabía que iba a haber un video de este tenor porque lo vienen haciendo en todo el tipo de fechas de provocación y además, hay que decirlo, es una bandera de la política actual que nos gobierna. O sea, el presidente es abiertamente no solo negacionista, sino parece, apoya directamente lo que fue la dictadura militar y toda su metodología de desaparición, etc. No solo revivo una teoría que ni siquiera llega a ser la de los dos demonios. La verdad que para mí me pareció un video, lo vi hoy porque dije mañana, o sea, ayer no lo voy a ver. O sea, como que habla del 76 para atrás y del 83 para adelante, digamos. Entonces, para mí hay algo en vacío, o sea, claramente lo del centro ni siquiera se conversa, ni siquiera se dice. Y para mí ni siquiera tuvo la repercusión de si a esto iba, porque me estoy perdiendo. La propuesta fue principalmente en redes no darle lugar. O sea, ¿qué pasaba si ante ese discurso no respondíamos, no trolleábamos y no nos subíamos? Mucha gente se sorprendió. Igual hoy me daba gracia porque había algunos tuiteros que decían, ¿vieron cómo les imponemos la agenda cuando no estamos pendientes? Bueno, tampoco creo que sea así. O sea, ahí es cuando nos confundimos lo que es internet con la vía real. Pero sí es verdad que no hubo mucho lugar, ¿viste? Como algunos discursos negacionistas, o sea, sorprendentemente. Siento que hubo ahí algo de lo efectivo, de algo de lo que hay que aprender, de hasta qué punto engancharse o no. Bueno, sí, por otro lado, creo que esta mirada tan negacionista o esta invitación a discutir cosas que para mí no hay nada que discutir y creo que quedó claro, o sea, vimos hasta el Duque subiendo un posteo sobre que no hay nada que discutir, que eso también me pareció bueno. Creo que no deja de generar algo positivo, aunque suene espantoso, que es un poco de lo que venimos hablando. Volver a replantearnos cuáles son los consensos activos, cuáles son los consensos que tenemos que trabajar y seguir fortaleciendo y que nos une como argentinos. O sea, hay algo que nos tiene que unir. O sea, nos une ser un pibardo, un juaco, toda esa boludez. A una milipili. Pero algo nos tiene que unir. Y lo que nos tiene que unir es decir, esto no. O sea, esto bajo ningún mundo de vista. O sea, sin importar. Después hay revisionismos históricos que no digo ni que si estén bien o estén mal. Los procesos históricos sean así, habrá que ver qué es lo que hay que discutir, pero hay cosas que no se discuten. Creo que esa mirada común que se dio al menos a la mayoría de los sectores, a mí al menos me pareció como muy interesante y sorpresiva, porque pensé que se iban a quedar la mayoría mucho más calladitos. Sí, a mí me pasó que cuando vi esos dos videos, creo que son dos videos los que aparecen en Instagram de Casa Rosada, claro, yo me esperaba una bomba y me resultó una provocación más. Y como que vi el video y dije, ah, ¿era esto? Ah, bueno, lo clásico. La típica provocación casi infantil, te diría, de ver hasta dónde puedo hacer que te enojes y que saltes y que estés hablando de mí. Lo noté más como un pataleo de niño que como otra cosa, y yo creo que si hay algo que nos tiene acostumbrado este gobierno es a pincharnos un poco. Y creo que un grave error nuestro es constantemente saltar, que tiene sentido porque si a vos te provocan es imposible que no te enojes y que digas, che, bueno, es tremendo que estés diciendo esto, que te posicione de esta manera. Pero digo, lo vi más como algo de, ah, bueno, ¿tanto te vas a hacer el picante con esto? Bueno, la verdad me chupo un huevo. No, 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 no. De hecho, el día anterior viste que había intentado salir con el tema del aborto también. Sí. Y esa no picó, o sea, no picó porque había otra. Es que ¿sabes por qué no pica? Sí. A mí me parece esto, lo podemos discutir. Yo creo que no pica por repetición, porque es como... Y ya usaron el recurso. Es que yo siento que ese recurso ya está agotado, ¿entendés? Yo siento que es un recurso que ya a esta altura, y más si hay una postura de la gente decir, che, la verdad me chupo un huevo esto, no es lo importante hoy, no te voy a dar entidad, creo que van a tener que buscarse otros mecanismos para que saltemos como leche hervida, porque yo por lo menos lo que sentí ayer es que esto no funcionó. Sí, pasa que yo siento que eso es lo que sentimos nosotros, que estamos con otra perspectiva, y también esto para mí, sí, o sea, esta boludez de la calle online, no me gusta decirle, pero ahora se me pegó, pero digamos, la calle online, o digamos, las redes sociales, o los discursos que circulan en redes sociales, se manejan un poco por esto, bueno, te pico, vos picás, vos respondés o no respondés. Es cierto. Ahora, que no haya pegado ahí no quiere decir que no sea el presidente de la nación. No, ni hablar. Las redes oficiales mostrando una postura en tanto a lo que fue la última dictadura militar. Entonces, ahí me parece que hay un conflicto mucho más importante desde todo, desde un posicionamiento estratégico, geopolítico, interno, fuerzas armadas, o sea, eso es lo que piensa. O sea, por más de que haya o no haya personas que le contesten en Twitter, eso es lo que piensan quienes nos gobiernan. Y al menos, de mínima, legitima a un montón de personas, al menos a esas personas que sí la ikean o que sí piensan igual. A decir lo mismo públicamente. Y que, nada, o sea, legitima un discurso bastante turbina y bastante preocupante. Sí, totalmente. Entonces, por fuera de lo que pego no pego en las redes, digo, como que tampoco nos dejemos encerrar como que, ¿viste? Como para lo bueno y para lo malo, como que esa es la realidad. Entonces, parece que el único termómetro es Twitter. O sea, no, o sea, hay un termómetro ahí. O al menos hay una forma, una estrategia, para mí sí, que nos sirve de la política de hoy y de cómo funciona el chabón. Porque realmente el chabón se maneja por redes, los discursos se imponen por redes, la agenda se impone muchas veces por redes. Pero bueno, chicos, tenemos un presidente que el 24 de marzo decidió sacar un video de 13 minutos, altamente, ni siquiera negacionista, sino apologista. Sí, está bueno porque tanto nos quedamos con lo que sucede en redes, pero días como los de ayer te demuestran... Que es mucho más que las redes sociales. Que no solo son las redes. Yo creo que hay mucha... Escuché a mucha gente diciendo lo mismo. Me gustó haber ido porque me sentí como acompañado. Claro, hay gente de carne. Como que dije, ah, pará. Claro, no estoy solo. No soy el único pirulín al cual todo esto le parece una verdadera locura. Sino que hay un montón de gente que claramente está en la misma que yo. Y eso es una renovación de energías yo creo que sumamente necesaria en un gobierno en el que van tres meses nada más y ya parece que estuviéramos hace 14 años con Milay. Pero claro, es toda una locura. Y bueno, ese ensimismamiento justamente y la ultradivisión y subcategorización de la que venimos hablando es lo que te genera eso. O sea, saberse con otros y saber que hay una comunidad, que hay un colectivo. Y sobre todo que no hay miedo porque había mucha gente con miedo. O sea, no sé, a mí me pasó que yo me levanté a la mañana y lo que menos pensé fue en eso. O sea, no sé, estaba pensando en otras cosas. O sea, ¿por dónde vamos a bajar? ¿Vamos a bajar por el Bajo o vamos a ir al 9 de Julio? O sea, ¿dónde estaciona el auto? Pero también hay que entender que había mucha gente que de hecho se estaba pensando y repensando si ir o no. Ir y ver que toda esa multitud de gente, para mí sí, o sea, de algún aspecto, como alivia de mínimo decir sí, eso total, no soy un loco. Fue completamente tranquila la marcha. También teniendo en cuenta que no estaba la policía. Y ya te das cuenta de que cuando está la policía siempre hay problemas. Mientras no forme parte, la gente se moviliza tranquilamente y no tiene problemas de nada. Y eso se notó mucho allá. Sí, igualmente, ¿sabés qué? Hay ahí un doble pensamiento. A mí se me generaban dos pensamientos. Por un lado era, bueno, sí, total, menos mal que no está, porque si estuviese al menos desde la presencia en este gobierno y viendo cómo está operando últimamente, podría llegar a ser un conflicto a futuro. Después, no sé si te pasaba, pero absolutamente en todas las calles aledañas que vos ya estabas de cruzar, pasaban motos y autos, aún en la multitud, y había muchos que aceleraban de una manera interesante. ¿Ah, sí? Y sí, o sea, viste que siempre está como el sacado que quiere pasar. Creo que en este contexto se agrega un plus. Estamos viendo todo el tiempo como uno le pega un tiro solo porque está haciendo mal el auto en la calle. Sí, sí, es como un GTA constante. O sea, y en parte era como que yo no paraba de pensar, viste, dijo, esto va a terminar tragedia, porque era como, viste, decir, bueno, tenés que estar para, o sea, no estuvieron ni siquiera para cortar las calles como método de prevención y de circulación de la gente. Ahí vemos la masividad. Para mí es increíble. Es impresionante. Pero es lo que te digo, las pocas banderas. Comúnmente en la plaza hay mucha más bandera de política orgánica. Sí. ¿Se entiende? Y en este caso era tremendo. Aparte seguía, no solo por la avenida de Mayo hasta la 9 de Julio, sino las dos diagonales. Sí, fue una locura. Eso también fue una particularidad. Viste que siempre se hacen dos marchas. Sí. Hablando, viste, que todo el plebe, tenemos que empezar a algo. En este caso se hizo en conjunto, pero es muy gracioso porque mientras estaba, bueno, en el centro comúnmente siempre están autoconvocados, tradicionales, sindicatos, etcétera, abuelas, hijos. En la del sur están siempre las izquierdas y en la del norte está el kirchnerismo. Sí. Y era como que todos estaban esperando su momento. A mí me causa mucha gracia porque si bien fue conjunto, después hubo una bajada y la lectura de otro documento. Bueno, pero pasa que no pueden, no pueden con su propio genio. No, pero estuvo bueno saber que estaba nadie al lado y que estaba todo bien. Sí, yo estoy muy triste porque no pude adquirir mi bondiola. No, no comiste nada. No la adquirí. ¿Nada comiste? No adquirí bondiola, ni ningún tipo de alimento, parrillero. ¿Cómo le vas a comer un choripán? Sí, tuve un gran problema que es que me levanté con mucho hambre a la mañana y comí mucho. Me comí una pizza entera. ¿A el lado? ¿A la mañana? Sí, estaba muy glotón y me comí una pizza entera como a las 12 del mediodía. Yo me comí un chorizo y al lado estaba la copa comiendo un chorizo. Ah, bueno. Y así que llegué, estuve sin hambre durante toda la jornada, no quise beber para no tener después que orinar, así que básicamente casi me deshidrato en vivo, casi me muero, pero aguanté los trapos hasta lo último. Me volví bastante angustiado por no haber probado ese elixir, por no haber sentido en mi boca el sabor de una buena bondiola, pero bueno, puede ser la próxima, ¿no? Sí, sí, siempre hay próxima. ¿Vos te clavaste? No había mucho, sí, sí, pero yo chorí siempre. Ah, vos te comés un chorizo. Para mí es sinónimo de chorizo. Había chinchulines, yo estaba como loca. Ah, chinchulines. En varios puestos había chinchulines. No estaba mi señora, yo siempre como en la esquina de Diagonales. Ah, ya tenés como la... Sí, y mi señora que siempre se pone un pañuelito hecho en la cabeza blanco, que está llegando a Plaza de Mayo, en Diagonal Sur, sí, Diagonal Sur, y no estaba. Bueno. Fue feo eso, fue triste, tuve que comprarle otro. Tuviste que comprarle otro. Estabas con efectivo encima porque... Pero gracias a eso, sí, viste que no andaba ninguna... Claro, por eso. Bueno, esos son tips que uno tiene que hacer. Porque tiene mercado pago, pero no tenés señal ahí. Claro. Esa pedo, boludo. Te voy a 4-4 y te lo pago, hasta venía Mitre. Sí, tremendo. Yo le había pedido a la producción que podían separar un videito. No sé si lo tenemos, que para mí... O sea, perdón, porque ya habíamos logrado otro clima, pero voy a volar un poquitito atrás. Bueno, vamos, sí. Que para mí es como el resumen, para mí es un gran resumen de lo que pasó y lo que significa el 24 de marzo. Bien. Y que a veces siento que también por ahí, además de los consensos y buscar qué nos une, qué nos puede llegar a unir, digamos, en un ser argentino, un ser nacional o lo que sea, algún consenso mínimo, también me parece que hace falta una cuota de crueldad. O sea, de crueldad en el sentido de crudo. O sea, de crudeza. Más bien. Y tenemos acá el testimonio, no sé si ya lo tenemos, de la diputada Montenegro, que es una hija restituida de desaparecidos que se reencontró con su identidad de mucho más grande. A ver. Esta es la foto de mi papá. Mi papá fue secuestrado junto conmigo y junto con mi mamá y fue atado, atado a una soga, a un bloque de hormigón con alambres y arrojado vivo al río de la Plata. Esta es la última foto que tengo de mi padre. Esta es autopsia. Acá nadie inventa, ¿eh? Esto es documentación pública y no de Argentina. Es el gobierno uruguayo. Esta es la autopsia, donde relatan todos los tormentos previos a tirarlo de un avión al río de la Plata. Todos los tormentos previos, incluida la castración. Previo. Robarle a su beba y criarla para que el gen rojo nunca se active. Totalmente ajena a la que debió ser su verdadera vida. De esto hablamos cuando hablamos del 24 de marzo. De la peor violencia ejercida por el Estado. Ahí va. O sea, me parece que es un resumen porque no le falta ningún ingrediente, ¿no? Apropiación de bebé. Vuelo de la muerte. Vuelo de la muerte. Que parece tremendo, pero esta es la vida de un montón de nietos. O sea, hasta ahora quedan todavía 300 nietos y nietas que puedan recuperar su identidad. Y me parece que ahí tiene que ser el centro. O sea, también perdimos la capacidad de poder transmitir hasta esa búsqueda, digamos. Como hay 300 personas hoy en día que probablemente viven con sus apropiadores y viven engañados sin poder acceder, digamos, a su verdadera historia. Sí. En esa línea, el nieto 133 también ayer estuvo por la plaza. O sea, el nivel de locura. Tipo, le festejaron el cumpleaños el 24 de marzo, el flaco. No lo puedo creer. El apropiador, que se lo había apropiado en la ex ESMA. Y ayer fue la primera plaza que fue, habiendo conocido también, no sé, la fecha de su cumpleaños. Claro, claro. O sea, no tenía ni derecho a festejar su cumpleaños correctamente. O sea, mirá el nivel de hija de putés, o sea. Es que si uno investiga en las historias, por eso creo que hay que volver a otras cosas, a explicar. Como que siento que todo también, viste esto cuando dice, a mí no me gusta cuando dicen quiero que vuelva a dar vergüenza a ser un facho de mierda. O sea, no, yo no necesito tu moralidad. O sea, yo no quiero que a vos te dé vergüenza decir lo que pensás. Quiero que reflexionemos sobre lo que pensás. Porque si a vos solamente te da vergüenza decir barbaridades, y no me sirve de nada que vos te guías por la moralidad. O sea, hay algo que hay que reflexionar. Y aunque no parezca, hay un montón de gente que no sabe un montón de aspectos de nuestra historia. O sea, uno da por sabido, desde el propio conocimiento, que todo se sabe. Pero habría que repasar cuáles eran los métodos de tortura. Habría que reemplazar cómo se operativizaba la apropiación de bebés. Habría que repasar cómo en la exesma había una habitación en un estado paupermio, que era donde hacían parir a las pibas, y que después no solo las separaban al segundo de ese bebé, sino que en muchos casos se lo llevaban los propios milicos, los propios apropiadores, o los repartían como quien reparte un, no sé. Sí, fruta. Entonces, para mí también es interesante volver a desarmar y volver a decir un montón de cosas, porque nos queda bastante para atrás. Sí, también hay mucho niño hoy dando vuelta, mucho joven, mucho grande también, pero sobre todo mucho niño, que al no saber todas estas cosas, se deja llevar por muchos mensajes que están en las redes sociales, que nunca son buenos, siempre son horribles. Y yo estoy convencido de que si tuvieran este tipo de relatos y pudieran conocer un poco más de todo lo que ha pasado en esa época, estoy convencido de que de mínima reflexionarían, después quedaran ellos que es lo que van a pensar en la futura. Las abuelas siguen vivas, hay madres que tenemos vivas, o sea, tenemos hijos que puedan dar simonios, hijos apropiados, hijos restituidos, tenemos nietos, porque ya vimos cómo también se organizó la agrupación de nietos, tenemos bisnietos, o sea, tenemos que poner la voz de esas personas. Están acá, están acá. Básicamente, por ejemplo, en la radio pública. Sí. En la radio pública y en todos los lugares que podamos, o sea, esas historias están ahí y están esperando ser contadas o recontadas, ¿viste? Cuando dicen, no, de nuevo, sí, de nuevo. O sea, hay un montón de gente que no sabe lo que es un centro clandestino de detención. O sea, yo estoy segura que tu humanidad más interna, si te dicen que a la madre le sacaron un bebé a las dos horas de haber parido, lo sacaron, no lo vio más, bueno, ni hablar del destino de esa posible madre, pero a ese chico lo implantaron en otra familia y le hicieron querer otra vida, sin siquiera acceder al deseo de su madre de qué nombre o lo que sea, y un poco, algo se tiene que mover. Totalmente, totalmente. Entonces, es ahí a donde tenemos que, para mí, que volver, de alguna manera. Nada, me parece eso. Hay que hacer una invitación a volver a hablar de lo que hay que hablar y no debatir el número, debatir, cuando nos ponen a debatir, no hay nada que debatir en cuanto al 24 de marzo, pero sí debatir ideas, charlar, conversar. O sea, hay que volver a poder encontrar ese punto, porque como vos decís, yo estoy segura que muchos libertarios o mucha gente que repite mensajes de odio en las redes, es porque la posición revolucionaria está siempre cerca y ¿quién no tiene ganas de ser revolucionario? Sí, sí, claramente hay un montón de historias que hay pibes que no las tienen, que no las conocen y es una lástima, es una lástima la verdad, que hayan un montón de cosas que se pierdan de lo que fue una etapa negrísima de nuestra historia y que deberíamos recordar todos, todo el tiempo, no se tiene que perder. Cuando empezamos, ¿viste? También la de la cifra y todos debatiendo, o sea, hubo una publicación de Cajanera que a mí me gustó mucho, Cajanera o El Gato y la Caja. El Gato puede ser cualquiera de las dos. El Gato y la Caja. Debe ser El Gato y la Caja. Que estaba muy buena, que decía La Aritmética de la Crueldad, creo, no me acuerdo cómo era el título. Ah, sí, ese mensaje dio vueltas. Calculaba los 30.000, ¿viste? Y para mí ahí, o sea, hagamos el cálculo, para mí ahí hay un error, o sea, yo no quiero debatir con nadie 30.000, si lo debatimos y si ponemos sobre la mesa y si desclasifican absolutamente todos los casos que tienen que clasificar, estoy segura que son más de 30.000. Y eso lo sabemos porque si uno saca las cuentas lo sabemos, o sea, creo que nos perdemos en ese debate que nos proponen. Ahora, después que lo podés comprobar con los cálculos, que de mínima, de mínima son 30.000, pero digo, como si 20.000, 22.000, 7.500, 8.000, fuesen más o menos importantes que un aparato estatal al servicio de aniquilar, secuestrar, tirar de un avión y matar gente. Sí, además como si yo, que soy un ciudadano civil normal, común y corriente, tuviera la potestad para poder mostrarte los números y los archivos que claramente los están pidiendo desclasificar hace años y que nadie... O sea, nosotros no somos los responsables de poner en la mesa los números. Los tiene que poner el Estado. Centros clandestinos de detención. O sea, centros clandestinos. O sea, se daban en la clandestinidad. O sea, te secuestraban. O sea, porque la mayoría de los relatos se secuestraban a la noche. Vos probablemente no le podías ni decir a tu vecino porque o ponías en riesgo a tu vecino o tu vecino te denunciaba. O sea, se daba todo en un ambiente. Que es como cuando te dicen, me decides, como si vos tuvieses que empezar a sacar la cuenta. Claro, o sea, ¿por qué yo tendría que empezar a sacar la cuenta? Además, no tengo la información. Y justamente lo que se está pidiendo hace un montón de años es eso. Es la información. Porque hay un registro de eso. O sea, muchos detenidos. Hablamos los registros. Saben que hay registros porque ellos recordaban que los anotaban y los fichaban, sobre todo en la exesma. O sea, hay un registro de eso. Pero bueno, habrá que ver. Lo quemaron, no se sabe qué es lo que hicieron. Justamente eso es lo que se pide. Si tienen el número, que entonces nos lo digan. Si tan importante es el número. Porque parece que lo único importante al final es un número. Bueno, dale, dame el número y volvemos a empezar y reescribimos el número, si querés. Pero bueno, son muchas cosas. Para mí lo positivo de esto es que se reactiva un poco la conversación en torno a este tema que nos queda muy viejo y que a veces parece que no, pero que sí, habrá que hablar y hablarlo 18.500 veces de nuevo hasta que entre. Sí, y que tampoco es tan viejo. Y eso también tampoco es tan viejo. Sí, sí. No, pero bueno, viste que hoy en Relay Mediates, los pirulos, etcétera, yo entiendo que no suene tan atractivo y que suena más atractiva una postura reaccionada. Porque si yo tengo 16 años, estoy encerrada en mi casa, voy a tener que salir a la escuela y rebelarme contra mi viejo, y bueno, sí, me voy a subir a absolutamente cualquier ola. Que me invite a eso, claro. Que te invite a eso. Pero bueno, hay que tener un poco de humanidad y de intriga. Viste que, no sé, no era el Duki, no me acuerdo quién era, creo que Coscu, no me acuerdo, pero uno de estos que comúnmente ni opina decía como, la información está ahí. O sea, solo te pido que googlees. O sea, que está bien, eso es lo que vos escuchás, eso es lo que te gusta consumir, perfecto. Googleá estas tres cosas o googleá esto. Porque la verdad es que la información está ahí, o sea. Sí, claro. Pero habla de la pérdida de los espacios de debate para mí y la pérdida de consensos, que es en parte de lo que venimos hablando hace un montón. Dios mío. Bueno, amigos, ¿te parece si arrancamos con el hashtag? Sí, sí, sí. Y empezamos a repasar. Amigos, ja, 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 ja. Ah, ¿le gustó esa? Voy a empezar a explicar la de meter canciones en el medio. Que se escucha como... Me va a poner de mal humor. Está saturado el hashtag. Amigos, toda la información de la jornada, claro, en la cúpula, la tenés acá. No vayas a otro lado, no busques otro canal. No cambies, no pongas otro streaming. Está acá, está todo acá. Bueno, claro, las repercusiones del 24 de marzo y de todo lo que ocurrió en la jornada de ayer. Tenemos un picadito de declaraciones, testimonios, idas y vueltas, respuestas, contraofensivas. Bueno, pasó de todo. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Estela de Carlotto. Arranjamos por ahí porque después eso devino en una gran ola de tweets y de declaraciones. Vamos a escucharla y seguimos con todo lo que tenemos. Bueno, si hay que hacerla, se hace. Si hay que hacerla, se hace. Ahora, después hay que ver qué hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar. Están despidiendo horriblemente un montón de gente. Están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vayan. ¿Y dónde está la alternativa? Usted habla de ellos, en el nosotros, que usted definiría. ¿Tiene representatividad política hoy? Sí, claro. ¿Nosotros? Y sí. Acá estamos. ¿Y esto qué es? Pero digo, desde la política, desde los actores políticos, ¿hay representatividad política para encauzar los reclamos de toda esta masa de gente? Mazo, mazo, mazo. Tenemos que hablar mucho con los diputados, con los senadores, que no aflojen. Hemos tenido algunos disgustillos antes. Parece que a veces lo que se promete no se cumple. Pero, como todo se sabe y se dice y se pide, hay que seguir pidiendo. Bueno, ahí estaba. Estela Carroto, claro. Esto produjo de todo. A ver, hay declaraciones que muchos las agarraron, agarraron solo una parte y empezaron a revolear las granadas para todos lados. La primera fue la vicepresidente, Victoria Villarruel. A ver qué dijo Elia. Vamos a escucharla. A la dueña del jamoncito. Claro, ella es la fiambrera, en teoría. Es la que corta la mortadela. A la del jamoncito. No, claro. A ver, claro, puso Carloto, a vos no te votó nadie. Votó a Javier Vila, ahí que lo roba. Respeta al pueblo argentino que le dijo, no, ustedes también, papá. Hashtag directamente no fueron 30 mil. O sea, los milicos tampoco los votó nadie. Son los que ella defiende o el modelo político que ella defiende. Igual acá es donde creo que perdemos. O sea, ¿qué hacemos un 24 de marzo a la noche o a la tarde debatiendo con Victoria Villarruel? Sí, total. O sea, ¿qué hay para debatir un gozo a la mañana? Y qué, y bueno, o sea, Estela Carloto, chicos, o sea, entienden que Estela Carloto tiene noventa y pico de años. Una mina que se sentó a hablar absolutamente con todos, todos, todos los presidentes para poder armar una agenda de derechos humanos que atraviese y que tenga consensos políticos en todos. Claramente, es un hecho histórico que con este gobierno no se haya juntado. Está muy difícil. Sí, claro. Sí, difunden ese tipo de opiniones. Yo creo que lo que hay que quedarse con Estela es lo que dijo en la plaza. Lo que dijo en la plaza, adelante de un escenario, en su postura de política, o sea, de política en el sentido de dirigir o el movimiento, para mí, más importante de viejas que tienen 94 años y que nos siguen marcando un camino, es tenemos que encontrar a los 300 nietos que quedan. O sea, todos sabemos que están grandes. Sí, claro. Entonces, demos una mano con eso y para mí hay que dejar de reproducir en los lugares que queda más conflictivo el vínculo o dejarla expuesta a, por ejemplo, estar debatiendo con Victoria Villarreal. No hay nada que... O sea, Victoria Villarreal se tiene que lavar la boca antes de hablar de Estela Carlotto. Bueno, vamos a seguir otra de las declaraciones de Estela, que habló de una ley contra el negacionismo y también fue levantado en todos lados. Vamos a ver qué dijo esto ya directamente en el escenario. Que buscan las abuelas, que buscamos las abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas, sus familiares. ¿Dónde están? Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Bueno, ahí estaba Estela. Bueno, y hubo de todo, claro, porque muchos actores políticos comenzaron a dejar su postura clara. Uno de ellos fue Kicillof. Subió un video muy interesante. Vamos a verlo. El video del gobernador de la provincia. Este viene con sonido y todo. Guarda. A ver lo que dijo en la plaza. Compañeros, compañeras, creo que algunos pensaban, especulaban o soñaban con que este 24 nos habían torcido el rumbo, que nos habían convencido de varias cosas que vienen diciendo hace tiempo. Este 24 es uno de los más grandes, los más gloriosos de los que tengamos memoria. La gente sale a la calle porque sabe que en la calle se defienden las banderas. Pero es un 24 difícil también porque es el segundo 24 sin la que nos mostró desde un comienzo, desde todos los escenarios, en todas las situaciones. La que nunca dijo algo en lo personal, que no coincidiera con lo que decía en público. Le dedicamos de nuevo este 24 a la compañera Ebe. Que como bien dijo Paco, seguro anda por algún lugar. Cada uno tendrá sus creencias, pero nosotros sabemos que Ebe vive en nuestro pueblo y está acá. Bueno, ahí estaban las declaraciones del gobernador. ¿De las creencias no te pasó lo de las mariposas? No hay que buscarlas. ¿No fue re loco? Se me posó una en la frente. Bueno, a mí me pareció muy tremendo que cuando empiece, sobre todo la lectura del discurso, como que empezaron a aparecer cada vez más. Sí, tremendo. Bueno, claro, por otro lado, mirá vos, en el medio de todo esto, se acaba de confirmar que el gobierno oficializó por DNU el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. Así es. Mirá vos, a partir del mes de julio, 12,5% en abril. Julio. Claro. La fórmula actual, mayo y junio, y el ajuste por IPC desde julio. Ahí estamos viendo el DNU y cada uno de sus artículos. Ahora, ¿en qué repercutirá esto, no? Más que en un perjuicio para la gente de la tercera edad. Sí, la verdad que hay que saber cuándo viene y cuándo no. No tengo la información técnica para comprender si esta movilidad jubilatoria es mejor o peor que la anterior. Había que crear una especialista para hablar de eso. Sí, lo que hay que decir es que pensar que uno jubilado está esperando un aumento y que le va a llegar en él, en los haberes, por lo que dijiste de julio. Sí. Bueno, hasta julio, hay que esperar julio, no sé. Dividir la pastilla en diez. Por otro lado, rompió el silencio Sabrina Volque, la militante de hijos que sufría el ataque en su casa, dio una entrevista y contó detalles de todo lo sucedido. A ver, vamos a escucharla. Y de paso repasamos su testimonio después de lo que ocurrió hace unos días, que también fue... Bueno, granísimo. No es morboso, no es la idea, para nada. Pero sí decir que salía de mi trabajo, como cualquier trabajo, a la noche, a las ocho y cuarto de la noche. Y cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, había dos personas atrás de la puerta, esperándome. Y cuando ingresé a mi domicilio, me tomaron por la espalda, me tomaron por el cuello. Me redujeron, me insultaron, me amenazaron, me golpearon. Estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar. En ese momento, por supuesto que, como hasta ahora, hay una sensación y un estado todavía de shock. Porque todavía estoy tratando de entender qué es lo que pasó. En ese momento, me dijeron que no hablaran nunca más. Que sabían dónde trabajaba. Que sabían que no tenía que hablar más de mi trabajo, de derechos humanos. Y cuando sacaron las armas y me apuntaron, pensé que efectivamente mi vida iba a terminar ahí. Lamentablemente, lo primero que pensé fue que así es como termina mi vida. Sabrina, les pedí que no le hicieran daño a mi gato. Yo tengo un gato como mascota. Y los miré, cuando los miré, me siguieron golpeando. Y luego me pidieron que me dé vuelta. Cuando me negué, me siguieron golpeando. Y me ataron con alambres y con vendas. Me dijeron que me taparon la cabeza. Todas esas cosas. Yo, no quiero profundizar más en eso porque todavía es algo muy difícil de poder narrar. Bueno, ahí estaba la declaración de Sabrina. Es escalofriante realmente escuchar el relato de ella. Que se encendió después del caso. Hay muchos puntos en común. De hecho, ya la de atar con alambre. Empezamos con el video de Victoria Montenegro contando el método de tortura que utilizaban en los vuelos de la muerte. Y con el que asesinaron a su papá. Creo que la alerta que se encendió tan fuerte y por el alcance que tuvo el caso de todo lo que fue la difusión y el horror que causó fue en parte ver mucho de esos métodos de tortura. O sea, de hecho, la violación a un montón de detenidas era como algo muy común. O sea, que también hasta por ahí te castigaban a tener un hijo de tu propio torturador. Sí. En muchos casos. Y es algo que está registrado. Está registrado en un montón de documentos oficiales. Por eso digo, yo creo que hay un montón de cosas del horror que a veces no se han dicho, que no se han tratado. Y capaz que haya que volver un poco a ese horror tan literal para poder comprender la gravedad y al punto en que llegó. Sobre todo en este contexto en el que la información corre de otra manera a ese entonces. Bueno, atención porque también amenazaron a la familia de Di María. Di María. Esto ocurrió alrededor de las dos y media de la mañana. Un auto que pasó, dejó un mensaje. Esto fue en uno de los barrios privados. Fune Hills de Rosario. A ver, la foto esto lo subió el propio Di María, ¿no? Ah, no, la foto de Di María directamente. Claro, pensé que Di María había subido algo en sus redes sociales. No, es la foto de Di María festejando un gol. Haciendo el cora. Bien, Di María, golazo. Él subió algo en sus redes o no, yo no leí esta nota. No, bueno, creemos que no, pero también otra de las noticias de las últimas horas y la amenaza a la familia de Angelito. Perdón, viste a los campeones del mundo. Mi señor esposo, Lisandro, fue el único que subió algo en la presencia, que igual lo subió toda la vida, así que se sabía que lo podía llegar a hacer. Y después ese rey, el arquero, ¿no? Hay uno que ha apellido rey. ¿Hay alguien de apellido rey? Sí. ¿Quién es rey? Uno rey, uno que es arquero. Bueno, puede ser que haya un tercer, cuarto arquero que sea de apellido rey. Ah, capaz que me estoy confundiendo. ¿Y subió? Sí, subió. Ah, bien, y después nadie más. Nadie más de la SELEC argentina. Ahí está. Dame fuego, claro, porque uno vio al presidente agitar la manito y saltar todo chivado con el show de un imitador de Sandro. Fue con Fátima, fue con Sandra Petovelo. La pasaron muy bien, eso es lo que cuentan. A ver, veamos el video y... Ah, no, perdón, no era Di María. Veamos el... Como el Varadel. Veamos el video. Es el Varadel, es el Varadel nuestro, Di María, Di María. Vamos a ver cómo cantó el muchacho. Claro, se lo vio muy contento, saltaba, la abrazaba a Fátima con su campera de cuero que dice, estoy cansado, jefe. El de atrás, no lo puede creer. No, 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 el de atrás lo quiero creer. El de atrás es todos nosotros. Mirá la cara del flaco ese, buenísimo. Pero por qué, explícame, por qué agita así, por qué agita como un nene tonto. No lo puedo creer. ¿Qué hace? Igual es que lo más suso y... ¿Qué pasa? Ah, el de atrás debe ser un security, debe ser un patoba. Ah, tiene pinta los dos, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De estar chusmeando ahí. Pero la cara es... Sí, tiene una cara de... Yo cargaré la seguridad, Javier. No sé si te viene. Tremenda la cara del del del. No, los de seguridad son esos dos que acaban de pasar para mí. Ah, bueno, puede ser. No, son esos dos, son los dos pelados. Es el pelado y el pelado de atrás. Son los dos securities. Yo los cuidaría un poco más igual. Están ahí sentados. Igual lo mejor de esto no es este video, es el otro. No se podía sentar de lo que lo putearon y lo silbaban. Ah, sí. Después salieron los otros videos. Este es el que difundieron ellos. Claro, claro. A propósito, zorapadamente. No, la pasó un poco mal, Javier Milley. Bueno, ahí tuvo su momento de gracia con Sandro, ahí pidiendo fuego. Bueno, ojalá se lo hayan dado el fuego. Por otro lado, a los tiros. A los tiros. Porque Lilia Lemoyne... Ay, esto es un horror, sí. Claro, está haciendo el examen para la tenencia, para la aportación de armas de fuego. Y subió, perdón, a su cuenta de Twitter. Bueno, el momento en el que estaba ahí... Esto es una barbaridad. Yo lo denuncié como contenido. O sea, esto es... Esto es preocupante, ¿entendés? Cómo va entrando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Además, perdón, ¿está bien que le agarre con una sola mano y no tiene que agarrar con dos? Es como muy... La ley del orden, esto. No tengo ni idea, pero hasta dispara y todo. La gente todo festejada, todo diciendo cómo se hace. Como que también se hacen los boludos y te van tirando la información, ¿entendés? Viste como cuando no salió el tiro de Cristina y la Nación sacaba notas de por qué no salió el de Cristina, cómo tendría que haber disparado para que salga el tiro, cómo funciona el arma con la que le dispararon a Cristina. O sea, básicamente un instructivo de arma. La mina está haciendo lo mismo. Sube esto, todos retuitan o responden, se ponen a pelear sobre la tenencia de arma y la mina en el medio te explicó cómo sacar la tenencia de arma. Bueno, ahí estaba agarrando el chumbo. Mirá la mano atrás, me parece un cowboy. Es un... Ah, atención. Del lejano oeste. ¡Holy! Ah, ahí ya, ahí lo agarra con la segunda manita. Con el iPhone atrás. La postura, buena postura, Benilia. Un horror. Tremendo. Acá me corrigen, no era de carácter independiente. Ah, de independiente. Y también, ¿te acuerdas que cuando empezó todo lo que era la cuestión de la tartamudez? Sí. También, después de la habla, también el chabón había tirado. Ah, es un crack. Mirá. Bueno, y por otro lado, estamos todos contentos por este niño de oro, Faustino, que le ganó al campeón mundial de ajedrez una partida. Lo vi ayer, boludo, tremendo. Un nene chiquito, argentino. Sí, muy chiquitito. Se paró de recontramanos, tiene 10 añitos. Es el jugador más joven de la historia en llegar a Maestro Fide. Mirá lo que es, boluda. Y le ganó ese señor. Y haber jugado un mundial de ajedrez a su edad, y derrotó a Magnus Carlsen, que es el número uno del ranking mundial. Magnus tiene nombre de hamburguesa. Sí, una triple X Magnum con bacon. No sé, pero puede ser. Ahora, mirá la cara de Magnum. Magnum se quería cortar los nísperos. Y el niño, mirá. ¿A cuántos niños están jugando al Fortnite? Y este, ganando el mundial de ajedrez. Igual una cosa de Fortnite que también la había ganado un argentino. Sí, que somos habilidosos para todos los juegos. Tremendo, le ganó el número uno del mundo a Magnus. ¿10 años? 10 añitos. No, me parece una locura, chicos. Claramente un niño. ¿Cómo sabés jugar al ajedrez? Yo fui a un torneo de ajedrez cuando era joven. ¿Jóven o chico? Chico. Yo jugaba mucho al ajedrez con mi padre, y me anoté en un torneo de ajedrez cuando tenía la edad de este pibe. Yo pude ser este pibe. Podría haber sido... Sí, Faustino Oro. ¿Oro es el apellido? No, me estás jodiendo. Sí, Faustino Oro. Claro, estaba destinado. Fui a un torneo de ajedrez y me ganaron... Perdí todos los partidos y me ganaron el primero porque me hicieron el enroque y yo no sabía lo que era. ¿Qué es el enroque? Una jugada muy básica de ajedrez. ¿Te cambiaron o qué es? No, cambian una ficha por otra. Bueno, una boludez, pero era muy fácil y yo ni siquiera sabía cómo era el enroque y ahí cuando la niñita de coletas rubias me ganó y me explicó cómo era un enroque... Ah, bueno, se la ganó para colmo. Vos, claro, te pegó ahí. No, 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 estaba bien. Yo lo que pensé para dentro mío fue, claro, soy un idiota, pensé que sabía sobre ajedrez y claramente no soy un carajo porque me están ganando con una jugada mega básica. Y dije, no, no, claramente esto no es para mí y nunca más fui a jugar al ajedrez. ¿Pero jugarías? Ahora jugaría, sí. Uh, no, qué miedo. No juegues porque aparte de ir a ver online. Van a estar ahora con... No, no, mirá si me encuentro con Faustino, no, por favor. Bueno, bien, Faustino, te felicitamos. Y por otro lado, ¿se viene la quinta? ¿Sabías que una inteligencia artificial empezó a deducir quién será el próximo campeón de la Copa Libertadores? ¿Y quién dijo? Los de enfrente. A ver, vamos a... Ay, bueno, pero eso es por probabilidad. Vamos a ver el video. Es largo, largo el video, me parece. ¿Por qué? ¿Cómo se enfrentó? Porque lo vi ayer. ¿Por qué darán así? Palmidas contra Barcelona y Revert White contra Fluminense. En el primer partido después de un partido parejo... No, no, no. Barcelona de Ecuador. Es un Barcelona falopa. Esto es Sudamérica. Esto es todo Sudamérica. Será Revert. Será Revert. Revert. Después de un partidazo, el equipo campeón de la Copa Libertadores de América será el club atlético Revert. Revert. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que eso no suceda. Amigos, María Becerra, Nakan Pop. Ay, la amo. Sí, porque llenó dos fechas en River y se convirtió en la primera artista mujer en hacerlo. ¿En serio? Mirá. Claro, porque Lali había llenado el Vélez, que también era la primera mujer y esta redobló y se fue a River. Qué bien, la niña de Argentina. Claro, la primer cantante argentina, porque yo a Lady Gaga la fui a ver a River, ahora que recuerdo. Claro. Pero bueno, debe ser la argentina. Cuando finalizaron las fechas, tiró un palito. A ver, vamos a ver qué palito tiró la nena de Argentina. Durante meses para darles el espectáculo que ustedes se merecen, loco. Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que hacer de afuera para que sea mejor. Para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco. ¡Es nacional, amigo! ¡Es de acá! No, no, no. ¿Está en cabeza? La pareja preciosa, impecable, lo que mejoró esa chica de la voz, porque viste que le daban con que cantaban mal. Sí, es cierto. Chicos, tremendo, pero tremendo real. Cantó bien. Yo lo vi por Flow y estuvo... No, aparte estuvo increíble la puesta en escena, cómo baila todo. Tres horas estuvo. Bueno, la verdad que muy bien que haya ido todo en orden, más teniendo en cuenta el quilombo que hubo con las pantallas al principio. No, no, los dos días aparte, alguna maldición había, la segunda se prendió, fue un L. ¿Cómo es esos cosas que te dan luz en caso de que se...? Un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno, había una columna de humo, o sea, si quedé un poquito maldecida la reina. Pasa que dicen que fue porque usó amarillo el primer día y... Ah, era por eso. ¿Sabés quién fue la única del ámbito musical que fue a verla? Lali. Lali Espósito. O sea, ella tiene todo, los del espacio, los amiguitos del espacio no fue capaz uno de ir a verla. Bah, ¿habrá una desconexión ahí? No, unos chotos. Bueno. Ella fue a los shows de todos. Y nos queda un día como hoy. 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos. Mirá vos, es el Día del Niño por Nacer. Mirá. O sea, el que no nació. Claro. El que está por nacer. El gestado. Claro. Y después, un día como hoy, pero del año 1977, es secuestrado, asesinado Rodolfo Walsh, luego de escribir una carta, carta abierta a la Junta Militar, de la Escuela Superior de Mecánica del Arma de la ESMA. Y también el 25 de marzo, pero de 1913, se fundó Racing Club. Mirá para José. ¿1903? Sí, mirá qué anciano que es Racing. Mal. ¿Cuántos títulos tiene Racing? ¿Le fue bien o le fue mazo? No, no, no. Tiene títulos, sí, sí, sí. En algún momento todo es un momento. Sí, tiene un intercontinental, sí, con el gol de Chango Cárdenas. Tiene historia. Tiene historia. Mirá. Pero bueno, un grande. Uno de los equipos grandes de la Argentina. Sí, sí, sí. Sí, de los que están ahí, en el top 3. Ah, claro, Rodri es de Racing. Claro, Rodri. Rodri es de Racing. Claro, ¿por qué estoy hablando boludez acá si yo no tengo ni idea? Rodri, si quiere pasar a contar un poco de las glorias de Racing, acá lo recibimos. Yo no entiendo, no juno de Racing. Bueno, y tenemos el horóscopo. Ay, me gustó esta nueva que incluyeron. Sí, tenemos el horóscopo para Scorpio y para Acuario. A ver, me gusta. Porque nosotros somos egocéntricos y narcisistas. Ah, sí. Bueno, igual si quieren pueden mandar un audio al 221-508-2447 diciéndonos de qué signos son, si quieren que leamos el de ustedes. Bueno, para Scorpio. Si no, vamos a leer el nuestro. Salud. No, pero lo de arriba. No me lees. Un familiar cercano. Ah, eso no, no, perdón. Un familiar cercano acudirá a ti para que lo ayudes económicamente. Eso pasó el otro día, igual que sí, eso ya pasó. ¿Un tío te pidió guita? No, no, no. Bien. No, no, no. No voy a dar detalles, pero ya pasó. Pero se acercaron a pedirte Mónica. Sí, sí, me gusta más Ayuda Económica. Bien. No sé si necesariamente fue el monto, fue la tarjeta, fue prorrateado. Ah, te pidieron, uy, te sacaron un show en cuotas, te sacaron el show de qué personajes en cuotas. No. Bueno, pará, perdón. Ay, no. Va a terminar estafándote. Dice, tratá de negarte porque terminará estafándote. Cagaste, porque no te negaste. No, no. Te van a cagar. Bueno, salud. Salud. Deberás comer bien si no quieres sufrir un... Ah, un descenso notable en tu peso, pero al revés. O sea, algo tendría que ascender en vez de descender. Pero pará. ¿Qué clase de consejo te daba el horóscopo? Es como muy raro el mensaje. No, aparte es rarísimo porque es como si no comiese. Mirá la lectura. Deberás comer bien si no quieres sufrir un descenso notable en tu peso, lo que mermará aún más tus fuerzas por falta de reservas en tu cuerpo. ¿Por qué piensan que no como? ¿Qué mensaje daba el horóscopo? Es un nutricionista. Amor. A ver. Un conocido centro meterá en tu relación de pareja. No, no, pareja. Chicos, siempre son con pareja. ¿Podemos filtrar esto o manipular un poco el mensaje? Marca tu territorio y déjale bien en claro hasta dónde puede llegar. Epa. Tu relación... Un conocido centro... Bueno, voy a pensarlo igual. Y el dinero, atención. A ver. Tienes el talento necesario para convertirte en líder de tu trabajo, pero solo te falta tener más firmeza. ¿Más? ¿Más? Me cago. Ya, Videla. No, güey, no. Te la miraba, lo miraba con miedo. No, no, basta de firmeza. Bueno, Lau, aparte Lau soporta mi firmeza acá y en el trabajo. No quiero... ¿Vos sabés lo que es dirigir a este chico para que haga un video? No quiero más firmeza de Bartos, por favor. O sea, Lau está en la computadora, sí, pero yo estoy atrás de una... Cortá, pegá, poné. No quiero, no quiero. Esto me afecta directamente a mí, así que por favor. Llegamos a muy buenos resultados. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y si no, mira el video del 24 de marzo. Bueno, sí, lo hicimos nosotros, chicos. Atención, y ahora para el pelotudo de Lautaro. A ver. A ver. ¿Eres consciente del poder que da el dinero? Sí, claro. Si es algo que es consciente, es todo lo que respecta al dinero. Exacto. ¿Y sabes utilizarlo para buenos fines? Bueno, eso es cierto, Damián. Como alguna obra de caridad. Eso me tira a él mismo a la caridad. Ah, porque es acuario. Qué buena imagen es esa, boludo. Eh, sí, porque yo soy un tipo que hace mucha beneficencia. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿No querés alguna vez hacer beneficencia conmigo? No, porque vos estás bien, vos estás sobrada. No sabes. Yo voy a hacer beneficencia con la gente que está más necesitada. Bueno, vale. Bueno, salud. Salud. Tu espalda te está pidiendo una visita al... Es específico. ¿Esto lo hacen ustedes o lo sacan de algún lado? Lo hacen ustedes. Ay, Dios. ¿Qué clase de mensaje daba el horóscopo? Gerardo, tu espalda... Es específico. A mí me trató de que no como, cosa que claramente no. Y a vos de que vayas directamente al traumatólogo. Tu espalda te pide una visita al traumatólogo. Bueno, a ver, igual que te dice, tiene sentido. La mala postura diaria tan característica... ¿Qué era, boludo? Tan característica en ti, resiente tus cervicales. Él se cae de risa para el cuerpo. Pero perdón, es un hijo de puta antes del horóscopo. Le voy a hacer una denuncia. ¿Qué es este mensaje? A ver, amor. Tienes todos los dotes de un verdadero seductor. En eso tiene razón. Ahí le pegó. Pero esta persona que tratas de conquistar se resistirá a tus encantos. No siempre se puede, Lau. Sí, es cierto. Es cierto que me cuesta conquistar a esa persona. Tengo una persona ahí que le trato de... Le acerco el ala. Le estás aleteando. Le estoy aleteando cerca y no... Bueno. Ya, ya pasará. A ver si te pones la 10. Bueno, y por otro lado, dinero. Sí. Si te lo propones... No le den más recomendaciones. Hoy puede ser un día de grandes ganancias. Sí, tienes razón. Solo pon mucha atención a las decisiones que tomas. Bueno, ese fue el mejor. Él es el mejor. Sí. Sí, les esperamos. Ese es el que me gustó. Ese es el que me copó. Bueno, y por otro lado, cumpleaños. A ver, ¿quién? El gran Elton John. Faltan cuatro minutos para las 11. Un día como hoy. Cumpleaños. Uno de los grandes de la música británica. Él nos conquistó a todos. Él es Elton John. Esta es la 94.10 FM Nuevos Vientos Sonda. Prendete con nosotros. La mejor música de los 80. Tenemos convenio con Radio Aspen. Qué fenómeno el ton. Bueno, y también cumple... Adrián Suárez. Mirá. Adrián Suárez. Ah, claro. Estos son arianos. y Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker. Uh, subime el estrebillo, que es una locura este tema. Y también es... Perdón, esta no está... No la quiero matar, pero no está... ¿Sigue viva? Aretha Lois Franklin. ¿Está viva? Es el cumpleaños de Aretha Franklin. ¿Está entre nosotros, Aretha? No. Ah, ahí está reina. Ah, falleció. ¿Sabés qué pasa si Aretha Franklin pasa por On The Shop? Se convierte en Arete Franklin. No. Ahí va, ahora chavamos. Por ahí terminamos, terminamos el hashtag. Mirá, Aretha. Me mataban esos pelazos. Igualmente, era tremenda la cantidad de productos que se ponían. Eso es peluco igual, porque como brillan. Pero viste que esos pelos se usaron muchos productos para pesarlos. Sí, es cierto. Y con unos procesos horribles. Es un peluco. Bueno, amigos, vamos a una pequeña tanda. Vamos. Y ya nos preparamos de lleno para el siguiente bloque, que va a ser muy entretenido, muy lindo. Tenemos a Aye Berriñas. La reina. Tenemos a la reina. Que la reina ya no me gusta. No me gusta porque ya está subida arriba del poni. Ella ahora escribe para Página 12. Ah, sí, sí, sí. La vimos. Ya no me gusta. Ayer le escribí y me despreció. Me trató mal. Yo con pobres no me junto, me dijo. Ya la veo muy subida arriba del poni. Pero bueno, ahora charlemos con ella. A ver si lo mereces el poni. Atención. ¿Y hay miércoles de súper sorteo? ¿Esto es así? Bueno, me voy a volver loca. Yo puedo participar de este porque a mí me gusta mucho eso. Claro, justamente porque miércoles... Sí, a mí me gusta mucho de eso. El jueves y viernes nos vamos a estar al aire. Porque si viene el fin de XL. El miércoles hay... No, ¿cómo es, Felicia? Bueno, boludo. Lunes y martes de la semana también. Bueno. Voy a descansar. Mi semana es pasajera. Y el miércoles tenemos súper sorteo. ¿Sabés qué sorteamos? ¿De qué? Un combo para dos personas de la choricería. La choricería. La choricería, el mejor espacio para comer el chorizo de toda la ciudad de La Plata. Increíble la choricería. No, realmente son choris muy ricos. Es un combo para dos personas. O sea, si ganás vas a poder invitar a alguien a comer los mejores chorizos de la ciudad. Yo no puedo participar, ¿no? A ver si todos mis amigos participan y lo comparten conmigo. No, no podés, no podés. La choricería, claro. Tienen delivery, tienen WhatsApp. Están todo el día abiertos. Podés pedir por... Podemos verlos, podemos chumbearlos porque son... Están muy... Aparte hacen lomito también me parece ahora. No hacen solo chorizo. Uy, mirá lo que es esa criolla. Estamos viendo fotos del Instagram de la choricería. Asado también. Ahí es bien asado. Hacen todo, hacen todo. Mirá esos chorizos. Chorizo con proboleta, con cheddar, con jamón y queso, con lechuguita, con criolla, con guacamole. Vos le ponés todas estas cosas, yo nunca comí así tanto igual. Es la banda de la choricería, probar cosas nuevas. Porque para comerte un chorizo te vas al bosque. No, acá hay un chorizo. Bueno, yo soy una persona tradicional. Mirá, pata muslo deshuesada, lechuga, tomate y salsa criolla. No es solo chorizos. Eso debe quedar muy rico. Ay, no, ya estoy salivando. Encima yo no desayuné. ¿No desayuné? No, me olvidé, ahora me iré a comprar algo. Bueno amigos, ahí está, mirá, la choricería. Perdón, me interesa mucho esa parrilladita que viene. Ay, qué rico que... No sabía que vendían también eso. Ay, qué rico el pan. Bueno, este miércoles sorteamos un combo para dos personas de la choricería. Para participar tienen que suscribirse al canal de YouTube de la UNEOC. Si no te suscribís, la garlompa. Después no tenés que mandar captura de que estás suscrito. Eso. No participás, no te lo ganás. Además lo corroboramos en dos segundos. Bueno, tenés que suscribirte al canal y comentar en el vivo. Porque nosotros estamos transmitiendo desde el streaming la UNEOC. Ahí nos vas a ver que estamos en vivo. Bueno, podés ver la carita. Bueno, ahí comentás en el stream y ya estás participando, dejando tu nombre. Bueno, en una red social, a ver cómo carajo te podemos contactar. Y ahí participás por el combo para dos personas de la choricería. O sea, arrancás el fin de largo comiéndote un chorizo. ¡Quién pudiera! Quién pudiera, la verdad que es un gran deseo. Dios mío. Bueno, estando ahí. ¡Un, dos, tres! Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Arroba, la 1K Playa o montaña Vayas a donde vayas Cuida siempre los servicios de agua y cloacas como en casa Evita derrochar agua Y no tires basura ni en el inodoro ni en la bacha Seamos turistas conscientes APSA Por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Estamos reconstruyendo la Provincia de Buenos Aires Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales Que son fundamentales para la producción Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Este verano Escuchá la versión Shorts De la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea, la cúpula arranca a las 10 Y Uxon Desde las 12 Como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad 0 Ah, entonces ya sé Sos crack Ah, bueno Momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Pon la UNE Desde las 10 Y dejate de joder La UNE Es verano todo el año Lejos de la mirada De los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás Lejos de la mirada De los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás Siempre supe de qué te reís Las cosas que no decís Se me imaginan Te conozco Te conozco de siempre Pero nunca te lo dije Yo ya sabía de otras vidas Que encontrarte a vos Era lo único Que querías Lejos de la mirada De los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás Lejos de la mirada De los demás De los demás Había un diamante Estaba escondido Estaba allá atrás Mi papá de chica Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo La vi brillar La vi brillar Estaba escondido De los demás Comprometete a ser un cuidador del agua Si vas a regar Que sea al atardecer Así evitas que se evapore el agua Y podés regar cada tres días Sumate hoy a nuestra comunidad ABSA Por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Arroba La UNEOK Nos vemos en Instagram La Provincia de Buenos Aires Avanza con la construcción De la segunda calzada De la ruta provincial Número 53 En Florencio Varela Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa A donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio Comercio O PYME Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba La UNEOK En Pergamino Más de 160 familias De Fontesuela Tienen nuevo suministro De gas natural Gobierno de la Provincia De Buenos Aires Lo que pensás Suena en la radio Decílo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro Whatsapp 221 508 2447 Decí Decí lo que quieras Provincia 97 1 ¿Sabías que las redes sociales Del Instituto de Previsión Social Están verificadas? Siempre que entres A nuestras cuentas Comproba que tengan La insignia azul Al lado del nombre Así te aseguras De encontrar La información oficial Del organismo Seguinos en Instagram Y en Twitter Como Arroba IPS Buenos Aires En Facebook Instituto de Previsión Social Y en Youtube IPS Buenos Aires Instituto de Previsión Social Gobierno de la Provincia De Buenos Aires El sabor del oriental Con estas palabras Pinto Es el sabor De lo que es igual Y un poco distinto Milonga para que el tiempo Vaya borrando fronteras Por algo tiene los mismos colores Las dos banderas La bota celebra alegremente El carnaval El pintoresco barrio ribeneño Los festeja volcando En sus calles Una muchedumbre Que ríe Canta Y hace ganar A la inagotable Buen humor Todo se conecta De manera natural Ahí va Ya está Como el río Va hacia el mar Se consiente Que el presente Transformás El camino que elegís Es la película Que armás Por todo lado Vemos caras preocupadas Sangre derramada Por nada Que en el todo Se funde A toda la existencia En este plano Nos confunde Viajan a través De las eras Pasan a través De las venas Dime la verdad Aunque no la quiera Dime la verdad Aunque sé que duela La tristeza pasa La alegría se espera No te olvides Las penas son pasajeras Penas, penas Las penas son pasajeras Como el agua y la marea Marea El río de la plata Llévate la tristeza Penas, penas Las penas son pasajeras Como el agua y la marea Marea El río de la plata Llévate la tristeza El dolor es como un humo Que me nubla la visión Prende la alarma De que el alma entra en prisión Siento la opresión Como ahoga el corazón La historia del pasado Se reescribe en cada acción Intento contener A toda esta insatisfacción Que a veces se derrama Y sale como una canción Miel de amargura El fango de la inspiración Donde palpita el hálito El altar de la emoción Y viajan a través De las eras Pasan a través De las venas Dime la verdad Aunque no la quiera Dime la verdad Aunque sé que duela La tristeza pasa La alegría se espera No te olvides Las penas son pasajeras Penas, penas Las penas son pasajeras Como el agua y la marea Mareas El río de la plata Llévate la tristeza Penas, penas Las penas son pasajeras Como el agua y la marea Mareas Mareas El río de la plata Llévate la tristeza Mareas El río de la plata Llévate la tristeza Déjame el carnaval Déjame el carnaval Mareas 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 El río de la plata Llévate la tristeza Déjame el carnaval ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Estás en la UNE Estás en la UNE Estás en la UNE Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estás en la UNE 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay un video sorpresa A mi me da miedo Me da muchísimo miedo Porque seguramente sea alguien Con algún problema No quiero decir que es mental Pero con algún problema ¿Quién me va a mandar un video a mí? Cuidado un poco más aloyentada ¿Cómo lo vas a decir? No, pero yo los quiero No, pero yo los quiero Saben que los quiero A ver, eh Mándale ¿Qué es eso? ¡Aaaaaaah! ¡Muy bueno! ¡Qué video! ¡No tienes miedo! ¿No tienes miedo? Eh, pará Esto es una gran historia Barto, vos te va a gustar A ver Eh, volvíamos de la marcha Sí Y estábamos todos deshidratadísimos Con hambre O sea, pasándonos muy mal Pararon en el Y paramos en la YPF Que está ahí cuando apenas arrancás viaje Volviendo por autopista La del medio Nos metimos ahí en el coso Claro, lo que sucedió Es que ingresamos a la YPF Y literalmente nos encontramos A toda la ciudad de La Plata Claro, estaban todos en la misma Para mear Aparte es un buen lugar para mear Barto, pero además Posta me sorprendió Porque no es que encontré O sea, encontré gente de La Plata De universos completamente Diferentes O sea, me encontré Este es un amigo Seguramente es el Papu Que me filmó Había amigos con sus novias Y familiares Otro con los padres Otro que conocía De la vida de hace 20 años O sea, realmente Entré a una YP Ferrándome en la autopista Y me puse a saludar gente Y claro, este hijo de puta Me empezó a filmar Mientras yo estaba Completamente en la B Ahí se puede ver Que estoy destruido Haciendo la cola Para comprarme un sándwich Con la camiseta argentina Obviamente Esa camiseta Tiene una mugre De la gas Sí, cómo que no Estaba siempre lavadita No, no Mirá la cara de sufrimiento O sea, realmente La estaba pasando mal Me comí un Wrap De pollo Él no comía No te comiste un chorizo Y te comiste Comer un wrap Me comí Sí, me comí un wrap ¿Me das una bronca? Soy un Sí Soy un trolazo Podré sacar canje Dice Ojalá, boludo Me compré Un wrap de pollo Una cindor Ay, pero Porque estaba Estaba antojado De cindor Un wrap de pollo Una cindor Me tomé Una coca después Y cuando llegué A mi casa Me clavé Seis empanadas De pollo Hoy a la mañana Me desperté Y tenía Hiroshima en el orto O sea, estaba realmente En la B Pero bueno Valió la pena Porque hacía mucho Yo no tomaba cindor Y me gustó mucho el wrap Un saludo a la gente De la YPF Full Que atienden muy bien Y tienen Muy ricas hamburguesas Tienen buenas hamburguesas Boluda Son muy buenas Son muy ricas Son como argentas Como te comes una hamburguesa En una parrilla Sí, sí, sí Muy buena la hamburguesa Del YPF Yo les contaba después Porque yo soy una persona Que tiene muchos datos Soy una persona De grandes datos Y yo les contaba Mientras Mientras degustábamos Un wrap de pollo Si pongo un gusano En la comida Tendré que pagar igual Callate que yo conozco Aún par que hacen eso Y yo les contaba A mis amiguis Que La empresa Que más Vende café En la República Argentina Es YPF ¿Sí? Sí, más que Starbucks Más que Café Martínez Más que todo YPF Y bueno, tiene sentido Porque está en la ruta En las rutas O sea Dato interesante Para tener en cuenta Sí, sí Tienen muy ricas cosas Muy buen servicio Así que me engancharon El YPF Mira Comprándome una Un wrap Qué bien la pasé Me vino muy bien Porque además Recobré energías Y después en la vuelta Me quedé ahí todo dormilón ¿A cuándo volvieron ustedes? ¿A cuándo salieron de allá? Allá salimos Alrededor de la Una de la tarde Doce y media Una No, ¿cómo? ¿Salieron de acá? Salimos de la plata Y volvimos Habremos vuelto A las cinco o seis De la tarde Ah O sea ¿Llegaron acá a las cinco O emprendieron la vuelta a las cinco? Emprendimos la vuelta Tipo cinco o seis Se quedaron Entonces vieron Pasó rápido Sí, sí Vimos todo Pasó rápido igual Vimos todo Vimos todo Vimos Él vio como la full experience En la plaza de mayo Vi el desfile de celebridades De la cámpora La vi a Flor de la B Que estaba ahí Ah, estaba Flor Chus Sí, vi a Flor de la B Vi un par de tiktokers Estaba Pedro A Pedro no lo llegué a ver ¿Ah, no? No Había mucha gente famosa Sí La verdad que Vi muchos Vi mucho micro influencer Como micro Influencer chiquito De Ah, micro Claro O vos viste que había Pensabas que era un colectivo Geno de influencer Me cago Eh, bueno Tremendo Ay Dios Qué cerebro O sea, a veces Como que no entiendo Cómo convive en mí El cerebro de muy Bueno Tonta Sí A lo otro Yo, sí Y bueno, son Es como mucho Tenés la gran tono O sea, cómo me voy a imaginar Un micro de influencer Y bueno, pero podría haber sido Tranquilamente Cómo no Un micrito El mes del micro naranja De la orga Un micro de influencers Eh, sí Estaban muy divididas las columnas Estaban los Los cámporas Estaban los Los troscos Bueno, viste que los troscos Tienen mil divisiones Había Columnitas pequeñas En todos lados PTS Vi Eh Vi ¿Qué más vi? Viste que aparte Aparecen ya con el Megáfono Sí Las chicas de La izquierda Que a mí O sea Ellas quieren ser Ayer desarrollé una teoría Que para mí Quieren ser cantantes Porque no es que lo gritan Como tipo En tono de grito No, afinan Lo cantan Sí, lo cantan Lo afinan O sea, es como vos Haciendo hashtag O sea, ellas están cantando eso Eh, nada Bueno Hay que darles un espacio Para la carrera Y los que mejor Tocaron el redoblante Y sí, ¿quiénes? No ¿Sabés que no fueron los peronchos? ¿Quiénes? Los troscos ¿Quiénes? Sí Sí Los troscos Había una columna trosca Con un Sensacional Nivel De batucada encima Mira Que quedamos sorprendidos Y claramente No utilizaban palos Para golpear el redoblante O el bombo Sino que utilizaban mangueras Ah, porque es la mejor la manguera No, no No tenés que hacer fuerza El nivel El nivel de coordinación Y sincronicidad Que tenían esos muchachos Para tocar Era un espectáculo Escucharlos Ah, no A mí me gusta Todo lo que es bombo Y todo lo que es percusión Me gustan los sindicatos Ah, sí O sea, cuando ya Vienen el metalurgio Cuando vienen los de Moyano Sí Es como decís Chao Y yo Pero aparte tienen trompeta Todo Una cosa que no me gustó Que acá quiero Ponerlo arriba de la mesa Para debatir Tal vez Está contando como Su experiencia en una marcha Sí, sí, claro A ver Pero quiero A ver qué podemos mejorar Para que la una No, no, no Por eso te digo Que lo quiero traer arriba de la mesa Para que me digan Che, está playando Ah, a ver, dale Claro En un momento Estaba toda la columna Ocupando toda la calle En la vereda Estaban los que observaban De afuera Como el desfile Y tenían las famosas cañas Con las que Ah, las banderas No Eran cañas como de El cordón De cordón Ah, hacen cordón Algunas Hacen cordón Está bien Yo banco que hagan cordón Porque eso también Ordena la fila Y hace que todo el mundo Vaya en una misma dirección Yo entiendo Ahora Yo quiero cruzar la calle Porque quería irme a mi casa O sea, literalmente Me quería ir Y tenía que cruzar No me quedaba otra En el medio del quilombo Y no te dejaban No, no Te trataban mal Te puteaban No No podés cruzar No podés cruzar Ah, bueno Yo entiendo igual Entiendo si no me dejaban cruzar Banco Pero Habían unos modos Un poco Un poco complicados Y yo en un momento Me mandé por abajo Me comí la puteada Y dije flaco Voy a pasar Me chupo un huevo Como me diga Pasé Me putearon dos o tres Y seguí de largo Pero un nivel de malicia Tremendo Sí, sí, sí Son muy orgánicos En esa cuestión De la columna Yo también Yo lo que hago O sea, bueno flaco Miro así y paso O sea, no te van a decir nada No, no te van a decir nada Pero estaban un poco violentos Los muchachos Por el paso Fue el único momento En el que dije ¿Qué les pasa? ¿Qué onda estos? Pero Igual después Es algo que pasa Toda la gente con mucha buena onda Había momentos de serigrafía Estaban haciendo Ah, y sí Yo viste que tengo Mis remeras de chacra Que las amo Aunque siempre las traigo Estaban haciendo Una serigrafía preciosa Que era el escudo Y en vez del gorro Frigio Frigio se dice, ¿no? No sé Bueno, en vez del gorrito Que está en el escudo De la República Argentina Y estaba el pañuelo de madres Y abajo decía Me vale la verdad Y me empecé a desesperar Porque yo lo sigo Pero no había visto Que habían dicho Como lleva tu remera Para estampar Y empecé a ver gente Con esa estampa preciosa Y dije ¿Esto de dónde está saliendo? Porque me parece hermoso O sea, no Porque es muy lindo O sea, muy lindo Y cuando descubrí Que tenían el coso Y les dije No les dije Pero no tenía ninguna tela Sacaron un papelito De muy buenos gramos Porque me vieron Con la remera para mí Y se dan así Me lo imprimieron De hecho Me lo imprimió ahí Me lo traje Sobrevivió toda la marcha Y tiene una mancha De grasa de choripán Así que va a quedar Igual, perdón No, le suma una épica Le suma una épica Aparte llegué Y le empecé a poner Los libros Y cuando me di cuenta Tenía la Biblia puesta Que lo estaba pagando Está bueno por expresado O sea, todo es una locura Claro Si lo encuadrás Y esa mancha queda vigente Va a ser increíble Porque tenés la marcha De un choripán Está, no Está la mancha Es chiquita igual Pero viste Es aceite Pero yo voy a recordar Siempre que fue de un choripán Sí, me gusta Porque cuando tuve que comprar El choripán Estaba con las manos Con las manos como así Le da épica Y sí Porque aparte Imagínate No es que lo hice al principio Lo hice casi Que lo hice al final Digo, lo hice al principio O sea que Eso resistió toda la marcha Tremendo ¿Cómo hiciste, no? Y agarradito así Y dejando espacio Entre la persona adelante Y puteándome un poco Con el que Hacía movimientos bruscos Bueno, hablando de chorizos Amigos, tenemos un miércoles De super sorteo Recuerden Un combo para dos personas De la choricería Se pueden ganar este miércoles Tienen que suscribirse Al canal de YouTube Y comentar Dejando algún contacto Un Instagram Un celular Lo que sea Así nosotros podemos escribirles Y ya están participando Por el combo para dos personas De la choricería La mejor casa de chorizos De toda la ciudad A ver si queda claro Arre se enojaba Es en el chat del vivo En el chat del vivo Ahí ponen un nombre O algo de referencia Para que los podamos contactar Y después tiene que ser comprobable Que están suscritos Al canal de YouTube ¿Qué es CapCut? ¿Estamos viendo CapCut? No, pero esto yo descubrí Que lo vemos nosotros Pero no lo ve la gente Es como él Así que quédate tranquilo Sí, ahí van a poder participar Por unos ricos chorizos Dos personas Se van a poder ganar Yo igual voy a hacer Fuerza para Tener un recordatorio En historias Porque yo sé que hay mucha gente Que nos mira en Instagram Que después no se suscribe Entonces a esa gente También hay que secuestrarla Este lugar es muy precioso Porque queda en la zona De Mediano Quinto Que dejame decirte Es la zona de la ciudad Que más me gusta Hoy en día Sí, me fascina Mediano Quinto Me fascina tomarme Una Heineken helada Ahí en frente A la estación de trenes Me parece sensacional Esa zona Yo creo que tendríamos Que curtirla más Bueno, que nos inviten Los chicos de la choricería Vamos con la agua 17, 70 y 71 De una de las birras Más ricas también Se sirven ahí ¿Tienen birra artesanal? Me tiran el contacto ¿O tirada? Tienen de todo Tienen de todo Ah, a mi mujer La industrial Bueno, ahí La choricería Qué rico Degustar Un chorizón Bueno amigo Vamos a escuchar una music Y Dicen que viene flor Eso andan comentando Las malas lenguas Sí Valle o flor Bueno Veremos Veremos qué sucede Y ya venimos Siempre hice todo como quise Sin pisar cabezas Amor y negocio Cuentas claras Arribas de la mesa En mi grupo Solo hay amigos Y eso no me pesa Si somos del mismo equipo No hay rangos Entre las piezas Esto es rap men No tengo plan B Trabajo pa' rapear Y rapeo para mi sangre Silenciarme no es una opción Deja que te lo cante Y no me prejuques Que compongo de puta madre Pocos dan una mano Muchos hablan en vano Y cuando te ven arriba Vuelven por una colabo Tu concepto despegado Es el equivocado Y cuando llenas una sala Siempre es por tus invitados Me cedí de lo tibio Esto es frío o calor Pinto descargo guacho ¿Quién es tu compositor? Acá lo que escuchás Sale desde mi corazón Sofía escribe rimas So Willas pasa valor Un par de vueltas Y corona A veces me demoro Si las letras tardan Es porque no me las robo Soy el miedo de muchos Cumpliendo el sueño de otros Esto es rap desde Argentina Pa' y se va a expandir al globo Nunca en llegar Sienta la presión Si no puedo entrar Date o el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? No ven llegar Sientan la presión Si no puedo entrar Pateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? Estuve en uno Un par de fechas Aún tengo problemas Hasta donde llegas tú Sé que un futuro me espera No desesperes palo Tomo el aire Y se desespera No quieres que pierda tiempo Ahora valora lo de afuera Yo también vengo de patear Con suela de cartón Pero con el alma despierta Y alto corazón Fue un duro despertar Saber que no tenía razón Cuando pensé que iba a ser fácil Soñarlo Estaba mejor ¿O qué? Bruchis de traje Que rajé Y hoy me hacen homenaje Nunca me tuvieron fe Hasta hoy que se los traje Manejé mi proyecto Y siempre destino mensajes Sosteniendo mis raíces No van a hacer que le baje No me cabe tu choluleo Y la competición Y andar peleando por un puesto Mi bandera es la pasión Nos van a recordar Si no lo hacemos con presión Escuchas canciones Que se impone No impone esto Escuchas vos No ven llegar Sienta la presión Si no puedo entrar Pateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? No ven llegar Sienta la presión Si no puedo entrar Pateo el portón Siempre opinión Es la solución Si me cierran las puertas Le saltamos el paredón ¿O qué? Estamos en todas partes La UNED Todas partes La UNED Mueve La UNED mueve Estamos en todas partes La UNED La UNED mueve Actualizate Si sos beneficiario Del Instituto de Previsión Social Acercate a un centro De atención previsional Actualiza tus datos Obtené tu usuario Y clave personal Vas a poder realizar El seguimiento De tus trámites Y descargar Tus recibos Desde Mi IPS Ingresá a IPS.gba.gba.gb.ar Y busca tu centro De atención Más cercano Instituto de Previsión Social Gobierno de la Provincia De Buenos Aires La Provincia de Buenos Aires Avanza con la construcción De la segunda calzada De la ruta provincial Número 41 En San Andrés De Giles Y San Antonio Gobierno de Areco Gobierno de la Provincia De Buenos Aires Llega con tu empresa A donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio Comercio O PYME Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba La UNE OK En IOMA Seguimos promoviendo El derecho a la salud Pusimos en marcha Fuerza Saludable Un programa de control De salud Destinado a policías De la provincia Para la realización De chequeos médicos En clínicas Y policonsultorios Más información En ioma .gba.gob.ar Gobierno de la provincia De Buenos Aires Odisea Cósmica Con Eusapata Vic Rubino Y un montón De cosas más Por la UNED De lunes a viernes De 18 a 20 O cuando se te ocurra ponerlo Odisea Cósmica Nosotros Te invitamos Vos Flajeana Avanzan las obras Del plan hídrico Para Bahía Blanca Y Coronel Rosales Ya está en marcha La construcción De un nuevo sistema De potabilización De la planta Patagonia Que producirá Más de un millón De litros De agua potable Por hora Para Bahía Blanca Y la región Gobierno de la provincia De Buenos Aires Estamos en De una parte De nueve De una parte De una parte De la planta De un 위한 A mí no me toque a la clica lo homie Boney, baby, I'm bronin' BOOM! Runnin' through the alley from a cop car Spotlight shining on me like a rockstar Homie like flies on shit Got a full clip About to pop it off as I flip another script Stay away from me, I'm an outlaw Have to cut your ass in the pieces with a chainsaw See the stain, feel the pain, let your brain thaw I'm the cocaine, nigga, brain feel insane, y'all My heart's pumpin', I gotta keep runnin' And I gotta just go Motherfuckers say, go I'm never stoppin', and my pistol keep poppin' And I gotta just go Fuck, yo, el police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica lo homie Runnin', baby, I'm bronin' Uh, Dios mío, amigo, esto yo te echo de vuelta La parada de la vea What's up? Señor, acá tengo los papeles Suban y requisenme si quieren Si revisan la mochila, van contra siete gardeles Aunque use gachiporro, un uniforme y una nueve Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes De todos menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los federicos. Y pa' los dinosaurios que abalan a los milicos. Esta vuelta me la cobro por los 30 mil y pico. Las costas violaran booty, gargheris son asesinos. Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino. Y si no te quedo claro, te lo digo con Be Real. Fuck el police, me cago en la policía. Fuck el police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toques a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Fuck el police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toques a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. La UNE. La UNE. ¿Estás en la UNE? Tu juguete. La UNE. Tu juguete favorito. Porque la angustia te invade en esos lugares donde se te presentifica el vacío, ¿no? Para, andá despacio, David. La angustia te invade. Y en su lámica como de eso, estoy vacío. Siento que como con mi fantasma, casi bien en mi espero no encontró su alma. Calma, real que no es pa' tanto, curada de espanto. Es como en The Walking Dead, yo muero y me levanto. Creo que estoy viva de casualidad. Tanto que me pierdo no puedo encontrar. Hay cosas que no entiendo de tu sociedad. Tú en la tuya, lo gritan, dipa. Voces muy crueles, creen que se lucen. Pero no las he hecho, la panza cruje. Lo expliqué mil veces, vos querés que la dibujen. En un tiro salto, hermano, no hace falta que me empujes. Decime cuántos somos. Que ya rompimos todo. Que ya rompimos todo. Decime cuántos somos. Que ya rompimos todo. Que nos dimos solos. En tu propio Brexit, modo ruso y lexito. No encontraste bestia. Ya no es soledad. Jugarla de imbécil. Solo te hace dócil para algún inútil. Que te usas y sepas. Vida solitaria, pero extraordinaria. Ese es el poder del Kamehameha. Gente visionaria. Lo que pero sabía. Labio muy siniestra y se borró de acá. No me tomes nunca muy en serio. Yo tampoco resolví el misterio. No encontré ningún santo remedio. No, no. Cosas que me llevo al cementerio. Decime cuántos somos. Que ya rompimos todo. Que ya rompimos todo. Decime cuántos somos. Que nos sentimos solos. Decime cuántos somos. Que no morimos solos. Que no me he olvidado. No hay siniestran. Sí. No hay siniestran. Cuando te toca el viento La Cúpula Con Bárbara de Ledo Lautaro Balán Y un montón de cosas más Por la UNED Los queridos de la vida ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estoy Más centrado que nunca En un espacio nuevo Que estamos comenzando Faltando ya Nada Menos de 10 minutos Para que termine La programación habitual De La Cúpula En este caso Presentando A una compañera de la casa Que viene a darnos Su alegría Y sus conocimientos Con ustedes Florencia Basto Que presentación Te pudiste ser Y que aroma Que aroma a esmalte Ya terminé Me vuelve loco Es como cuando pasas por una ¿Son de los que te gusta o de los que te gusta? Yo voy a una YPF Y me vuelvo loco Que lindo es el olor a nafta Ah Bueno pero YPF a esmalte Pero esto también se parece ¿No sientes que hay una similitud Entre el olor a nafta y el esmalte? Son como esos aromas que te drogan Puede ser A mi este no me gusta en particular Pero el de la nafta me vuelve loco Muy rico Bueno ¿Cómo anda Flor? ¿Bien? Bien ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien ¿Todo tranqui? Bien ¿Acá andamos? Todo tranqui Bueno 24 de marzo Ha sido Ayer Ha pasado Sí fui ¿Y? Contanos Mi experiencia Bien grata Porque nada Fuimos dos nomás Viste que al ser pocos Te metes Te metes Como otra experiencia Muchísima gente Muchísimo calor No esperaba tanto calor Pero estuve en la sombrita Por suerte Sí Yo me cagué de calor Sí Hacía mucho calor Sí Mucho calor Y bueno Nada Después me crucé con gente conocida ¿Te has encontrado con gente? Ordenamos Escribimos Pero no te has encontrado con randoms Ahí que los conocías ¿Sabes que no? Que a diferencia de otros años no Y eso da cuenta de la magnitud De la cantidad de gente Claro Total Sí De la cantidad de gente Y además desde temprano Venía siguiéndolo por la tele Y decían todos eso Que la convocatoria había gente Que no había ido nunca Y iba por primera vez Sí Fue tremendo Fue tremendo Bueno Hace pocos gustos Se viralizó un poquito Fue algo como chiquito Que se empezaron a preguntar En Gran Hermano ¿Qué onda el 24 de marzo? El único que sabía Mauro Porque yo soy maurista Lo vengo diciendo Mauro o Joel No Bueno Joel Pero porque no estaba en la conversación Mauro fue el único que dijo Che es el día de la memoria Así que Bien Mauro La conversación fue de locos O sea Emma está en Nernia Emma está tremendo Y aparte Mauro lo dijo Y lo dijo muy bien O sea como muy correctamente Yo lo vengo diciendo Del primer día Está grabado Yo soy maurista Mauro es un personajazo Y además es buen tipo Es buen tipo Es sensible Es un fenómeno Lo banco Bueno Ellos eran los que estaban Encerrados adentro Pero después Hay figuras famosas Que estaban afuera Con las redes sociales Al alcance de la mano Y se manifestaron En este 24 de marzo Así que vamos a hacer Un repaso Me interesa Un breve repaso Por quienes fueron Los que alzaron su voz A ver los pirulaidos Para posicionarse En este 24 de marzo Primero tenemos a Dolora Fonsi Ah es un clásico Sí Ella compartió Bueno El posteo de abuelas Que era un reel Bueno De la época Con testimonios Y lo compartió En sus historias Después vamos pasando Rapidito Porque tenemos Pocos minutos Así podemos recorrer Todos Porque muchos Se pronuncian Mirá Coscu Claro Coscu Tiene familiar Desaparecido Sí Así que compartió Esta foto Muy ilustrativa Che mirá vos Es tremendo Porque esta foto La vi mucho En redes De ese carrusel De ese carrusel De imágenes Que están hechas Por este fotógrafo Sí Gustavo Germano Pero no sabía No sabía que esta Era la familia De Coscu Mirá que loco Sí tremendo Esa secuencia de fotos Está muy buena Es ese fotógrafo Que tiene una obra Que se llama Ausencias Está titulada Para no sé Si es la familia De Coscu Me parece que es como Sí sí es su familia ¿Es su familia? Sí sí porque está la madre Ah porque vi que muchos Lo habían compartido a esto No no es su familia gorda O sea él tiene Familiar desaparecido Por eso el chabón Siempre habla de Fuerte Muy fuerte Entonces No yo creí Como vi que esta foto La compartieron muchas personas No es que tú No sabía que era Es que yo también Yo también No me lo hubiera imaginado Sí sí es tremendo Pueden buscarlo Ausencias se llama Está muy buena La muestra entera fotográfica Porque vas viendo Como por ahí El que desaparece Es una persona grande Pero también desaparecen bebés Claro De la imagen ¿no? Ay qué fuerte Bueno esta es Natalia Oreiro ¿no? No llegó a ver bien Sí Natalia Oreiro Sí Natalia Oreiro Compartió el pañuelo De las madres Y puso nunca Con la leyenda nunca más Y puso memoria Verdad y justicia Esa fue Natalia Oreiro Lali Cortito y al pie Nunca más En blanco con el fondo negro El clásico Aquel nunca más Sí Este es Duki Muy bien estuvo Duki La verdad ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta Su público Sí Sí totalmente Para mí Estos son los que valen Mil Bueno Duki hizo un posteo En el que reflexionó Un poquito Sobre el día Y después tenemos A Lisandro Martínez El campeón del mundo Sí Que compartió La bandera argentina Con el pañuelo De las madres Puñitos en alto Memoria Verdad Y justicia Tenemos a Fito Paez Mirá Fito Paez Bueno Puso Nunca más Y subió una foto Qué buena imagen esa Con el Esa la repostió Niquel Nicol La de Fito Sí Niquel Nicol también compartió Ah bien Y este juario está bueno Podemos ir deslizando Las páginas Que puso Que se conforma Como sociedad Que puedan hacer Aunque sea un mínimo Repaso De lo que fue La historia Y comparte Bueno Un post de las madres Charlie El Charlie de la época Cantando los dinosaurios Y otras fotos De las marchas De aquel momento De abuelas Buscando a sus nietos Mirá Qué fuerte esa imagen Tremenda Esa imagen Es muy fuerte Sí Es que no olvidamos Aparte Que cuando se dio La dictadura Esa sebe Acá se está dando El mundial Sí Entonces las abuelas El único momento Que encontraban Para poder alcanzar No solo a los medios nacionales Sino también A los internacionales Fue la cobertura De ese mundial Esa imagen Es de ese momento De hecho Sí, sí Que le pedían Una ayuda A los medios internacionales Que por favor Los ayuden Porque acá no tenían A quien acudir Sí, sí Bueno Es a Juario Muy reflexiva ¿Sabes quién es Yo estoy re fan? Pero Nati J Hice un posteo Tan bien Tan correcto Nati J Está Para el 8M También había hecho Fue muy bueno También lo del 8M Nati J Está tomando Un papel Más activo En estas cosas Viste Que siempre la tildaron Como de muy superficial Sí Claro Vamos con el siguiente Bueno, Florencia Peña Que hizo un posteo largo También con Slides En el que bueno Reivindica la lucha Fueron 30.000 Nunca más Ya sabemos El posicionamiento De Flor Peña Y Qué loco Porque te vas Si te vas colgando Al pasar Y lees los comentarios No No, también Es tremendo Las cosas que se dicen Tienen un nivel O sea La impunidad que se manejan Las redes sociales Boluda Realmente cada vez Pienso más No me quiero poner en falluto Pero No puedo creer Que con tanta libertad Se digan tantas barbaridades En redes Viste Tienes que tener La salud mental Muy sólida Para que eso No te Lees un poco Y decís Esta gente Está en la vez Mira Ángel de Brito Ángel de Brito Fue sorpresivo también Porque viste Él Por lo general Es que esto pasó mucho Por eso digo Eso fue muy positivo Para mí Este 24 Sí Ángel de Brito Placa negra Letras blancas Nunca más Y usó el hashtag Nunca más Acá tenemos el de Nati J Si alguien lo quiere leer Pues yo no veo A ver Que las simpatías Y los rechazos partidarios No nos lleven a perder de vista El horror Que pasó en nuestro país En la dictadura militar Que el enojo con A o B No nos nuble Por favor Seamos Somos Personas con integridad Y conciencia individual Solo se puede condenar Sin grises Aquello que vivimos en esos tiempos Mejor dicho En mi caso Vivieron mis viejos Los tuyos abuelos Tíos Y que no quiero vivir Ni por asomo Y para eso La memoria es fundamental 24 de marzo Nunca más Esa es la línea Para mí Esa es Nati J En su cuenta de Twitter Y teníamos algunos más Iván Noble Compartió la canción De Los Caballeros de la Quema Madres Y bueno Vieron que Milo J Hizo un especial Y pasó fragmentos De Clara Nagui Etcétera También en el recital Que hizo el sábado En el Movistar Arena Estuvo Y eso es re importante Porque Milo J Tiene un público Que se ha creado Me encantó Como surgió eso Porque primero era como Para todos Y ahora se ha vuelto Un público muy adolescente Tipo 14, 15 años 16 años Y de esto que hablábamos Bueno, fuera del aire Que muchas nuevas generaciones No los atraviesa Esta fecha O lo ven muy lejano O muy imposible Bueno ¿Pero qué habló En un show? En el show Pasó Hizo un video O sea, mientras cantó Una canción Pasó todo un video Con imágenes de abuelas De madres Porque era justo sábado a la noche Claro Y a mí Lo que más te arruina Me dio Es que aparecía mucho Tenía mucho protagonismo La imagen de Clara Están ahí Por ahí Para los que somos platenses Claro Sí Entonces Es una manera también De llegarle a esas juventudes A veces dicen Los artistas no tienen O no tienen por qué Posicionarse La verdad es que tenés Un montón de llegada Y vos estás transmitiendo También un mensaje No, sobre todo En esas comunidades De pibes más jóvenes Que es lo que decimos Sí, sí, sí Bueno, y teníamos El último Que era Ah, vamos a escucharlo A ver La chorice Perdón Madre tu hijo Que no ha desaparecido Ay, su voz Me encanta Madre que yo lo encontré Andando contigo Lo veo en tus ojos Lo oigo en tu boca Y en cada gesto Tú y yo me nombra Lo veo en mis luchas Y me acompaña Me encanta su voz Entre las llamas De cada nueva batalla Guían mis manos Sus manos fuertes Hacia el futuro Hasta la historia siempre Bien Bueno, ahí escuchamos Muy conmovedor también La voz, ¿no? Es como que le transmite algo Sí, sí Bueno, lo escuchaste No, me lo puse a escuchar Al final No, aparte Me salió la choricería Porque, perdón Pero ya tenemos que ir cerrando Sí, sí Ah, bueno Cerrando Ahora lo repasamos Pero ¿Hay chori vegano? No Puede que haya Porque para mí puede que haya Porque ahora me están reclamando Algunos vegetarianos o veganos Como que no pueden participar Pero bueno Serían unas papas fritas Claro Unas paponas Bueno, amiga Nos tenemos que despedir Gracias Mañana seguimos repasando Pero si nos están escuchando No te enojes Y todavía No nos comentaron en el chat El nombre Para poder contactarnos con ustedes En caso de que quieran participar Por el 2x1 De la choricería Pónganlo ahora Ahí está Ahora cambiamos de programa Claro Claro, señores Gracias, amigos Nos vemos mañana Sí, podés creer Si Dios y la Virgen Así lo desean ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!